Hola, buenas noches. Pues mira, una valoración de la feria. Pues la feria, como el tiempo ha acompañado y la gente ha salido, pues yo creo que una valoración ha sido buena. No ha habido muchas cosas raras, muchas discordias, mucho enfrentamiento entre la gente, la gente ha salido a divertirse. Cortita porque es normal, porque los momentos de crisis son fuertes, pero la gente se ha divertido y se la ha pasado bien. ¿Cosas que haya que mejorar y cosas que se han hecho bien este año? ¿Cosas que se han hecho bien? La organización de las casetas, el tema de los Porsches, cosas a mejorar, pues dentro de los Porsches pueden mejorarse para aprovechar más el día, o ponerle unos veladores, o hacer algo que se pueda estar aquí. Aunque esta es una zona un poquito inhóspita para venir por el día, pero hay que intentar conseguirlo porque la línea debe tener su feria de día. Hay ciertos días que vienen, pero otros no. Por ejemplo, el tema de policía ha estado bien, creo yo, el control que ha habido en la entrada y salida de vehículos, el cargue y descargue bien. Yo pienso que se ha controlado muy bien y que este año está... Bajo mi punto de vista está muy decente la feria. ¿Y económicamente se ha notado de la crisis mucho o poco? ¿O normal? Mucho. Se ha notado mucho porque la gente de la línea vivía molida, y hoy en día la gente aguanta un poquito, entonces tú le vas preguntando a los representantes de Coca-Cola, la de cerveza, que es lo que más vende, y dice que están vendiendo un veintitanto, un treinta por ciento menos, con lo cual se ha debido a notar. Se ha ahorrado un poquito en los gastos, aunque la gente ha tirado un poquito para reducir los gastos, para intentar nivelar una cosa con la otra, pero yo creo que se ha conseguido y hemos tenido una feria muy digna en estos tiempos que corren tan malos.